...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de su distinguida esposa, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de ...de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Señor presidente, que Dios los bendiga. 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 Bien, muy bien, su señor. Doctor, oiga, ya le mandamos lo del Face, ¿eh? Muchas gracias, sí. Hay que hacerlo profesional. Sí, sí, ya, a 8.000, gente. ¡Es un honor! Y lo vamos a ver, ¿no? ¡Es un honor! 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 ¡Gracias! 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 Antes de iniciar esta conmemoración, queremos pedirles a todos los asistentes que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio para recordar a Carlos Payán Belver, que ayer falleció. Don Carlos fue el fundador del periódico La Jornada, el periódico más cercano al pueblo en la historia reciente de México. Gracias. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. Para dar inicio a este evento, la secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale García, hará uso de la palabra. ¡Aplausos! Buenas y patrióticas tardes, compañeros. La política energética de esta cuarta transformación requería un cambio radical, tal como lo hizo el general Lázaro Cárdenas del Río hace 85 años. Y precisamente eso es lo que este gobierno ha hecho, coordinados por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como un capitán de barco nos conduce a Puerto Seguro, después de haber pasado por tormentas y vendavales. En estos cuatro años de gobierno se ha trabajado con una visión nacionalista y soberana, buscando en todo momento la autosuficiencia energética en beneficio de los mexicanos. Se ha invertido en recuperar y mantener la producción petrolera, en explorar nuevos campos de petróleo y gas y evitar una declinación a la que nos tenían sentenciados. La política cambió. Hoy trabajamos en nuevos proyectos para producir nuestras gasolinas y combustibles. Fuimos al rescate de nuestras refinerías, que estaban en completo abandono, y con ello poder revertir la importación, que sólo beneficia intereses de particulares y de grandes empresas transnacionales. Incluso se llegó al extremo de decirnos que eso no era el negocio y que lo mejor era importar en una clara actitud perezosa. Y no sólo nos conformamos con rescatar las refinerías existentes, sino que con la responsabilidad que nos demanda el pueblo de México y la visión transformadora de este gobierno, se adquirieron el total de las acciones de la refinería de DIRPAR. La nueva refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es una realidad y un orgullo para los mexicanos. Nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial. En este año se dará la primera producción de esta magna obra. Como siempre lo ha sido, Pemex está al servicio de la patria. También en materia de electricidad tenemos buenas cuentas. El rescate de la Comisión Federal de Electricidad se ha dado con la firmeza y entereza para defender nuestra industria eléctrica. El presidente instruyó que se electrifique todo el territorio nacional, hasta los rincones olvidados de siempre. Para lograrlo estamos construyendo nuevas centrales de generación, se rehabilitan y construyen nuevas presas, se mantienen y amplían las líneas de transmisión, se instalan paneles solares y en paralelo con este trabajo se está llevando a cabo una gran red nacional para llevar internet para todos en forma gratuita. Pero hemos ido más allá. Hemos asumido la responsabilidad que la historia nos demanda. Proteger y nacionalizar el litio, recurso natural que estamos heredando a esta y a las nuevas generaciones que servirá para la transición energética. Hemos logrado tener un balance con seguridad nacional. Frenamos la entrega desmedida del petróleo y la electricidad que los neoliberales habían vendido al mejor postor bajo el argumento de atraer inversiones para sacarnos de la pobreza. Nada más falso que eso. Lo anterior ha sido posible gracias a la capacidad y pasión de miles de trabajadores que sin contemplaciones se entregan día a día lo mejor de ellos para servir a los demás. Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a su incansable labor. En esta conmemoración de los 85 años de la expropiación petrolera podemos decir que el legado que nos dejó el general Cárdenas está cabalmente cuidado y con esta cuarta transformación juntos estamos haciendo historia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ingeniero Octavio Romero Oropesa hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de México. Compañeras y compañeros integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Señoras y señores diputados, senadores y gobernadores de los estados, amigas y amigos todos. Al iniciar la administración, encontramos a Pemex en condiciones críticas debido a la mala orientación de la exploración, a la disminución permanente de nuestras reservas, a la caída continua en la producción de petróleo y gas, a niveles mínimos en producción de combustibles y con una deuda que fue duplicada en el sexenio anterior. La instrucción del presidente fue contundente, rescatar integralmente nuestra industria petrolera. Para lograrlo, trazamos una nueva estrategia que detuvo la caída en la producción. Los resultados obtenidos al día de hoy permiten mostrar lo acertado de la política de este gobierno. Entre los años 2008 y 2018, las reservas de hidrocarburos cayeron de 14 mil a 7 mil millones de barriles. En esta administración, se detuvo esta tendencia decreciente y hemos restituido más del 100% del volumen extraído. Logramos incrementar la producción de petróleo de un millón 700 mil barriles diarios en 2018 a un millón 921 mil al día de hoy. Esto significa la incorporación de 580 mil barriles de producción nueva, de los cuales 360 mil han compensado la declinación de campos maduros y 220 mil representan un incremento real respecto a la producción recibida. La producción de gas pasó de 3 mil 800 millones de pies cúbicos diarios a 4 mil 270, es decir, 470 millones adicionales. Esto se ha logrado principalmente a partir de las siguientes acciones. Una estrategia exploratoria que dejó de invertir en aguas profundas y reorientó los recursos hacia las aguas someras y las cuencas terrestres del sureste. Al descubrimiento y el desarrollo acelerado de más campos nuevos y a la reducción de los tiempos de perforación de los pozos. Es por ello que este año perforaremos 97 pozos exploratorios y 256 pozos productores, prácticamente en promedio un pozo al día. Con esto, al concluir el presente año, esperamos estar cerca de los dos millones de barriles diarios con los que lograremos nuestra autosuficiencia en combustibles. A ocho años de su entrada en vigor, la reforma energética resultó un rotundo fracaso. Los 108 contratos entregados a empresas nacionales y extranjeras sólo aportan 60 mil barriles diarios. Lo que significa 3 por ciento de la producción nacional. Pemex sigue siendo el pilar de la producción nacional de hidrocarburos del país. En refinación, en 2004, se alcanzaron a procesar diariamente un millón trescientos mil barriles de petróleo. Sin embargo, a la luz del desinterés y abandono de nuestras refinerías durante la etapa neoliberal, el proceso se redujo a 500 mil barriles. Eso trajo como consecuencia, a finales de la administración pasada, la importación del 80 por ciento de los combustibles que el país consumía. En contraste, en este gobierno hemos llevado a cabo un programa permanente de rehabilitación de nuestras plantas que nos ha permitido elevar la refinación de 500 mil a más de 800 mil barriles de petróleo. Con la adquisición de la refinería Deer Park, nuestro proceso alcanza ya un millón doscientos mil barriles. Para comprar Deer Park, se destinó una inversión menor a 600 millones de dólares. A menos de un año, ha dejado una utilidad al país de 960 millones, recuperándose toda la inversión más 360 millones. Al cierre de esta administración, con las seis refinerías actuales Deer Park y la nueva refinería Olmeca, procesaremos un millón ochocientos mil barriles, lo que nos permitirá alcanzar la autosuficiencia en combustibles. El rescate de petróleo mexicanos se está logrando con el talento y el esfuerzo de técnicos y los trabajadores de Pemex, quienes son parte fundamental para obtener estos resultados. A todos ellos, nuestro agradecimiento, afecto y total reconocimiento. Lo que la cuarta transformación ha logrado en petróleos mexicanos en cuatro años, deja atrás las predicciones pesimistas y malintencionadas de los neoliberales detractores de este gobierno. Hoy nuestro pueblo tiene el legítimo derecho de celebrar con orgullo, junto a su presidente Andrés Manuel López Obrador, en este Zócalo Histórico, la gran expropiación decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río hace ochenta y cinco años. Hoy, como entonces, el país está recibiendo beneficios del petróleo, gracias a la decisión del presidente de la República de apoyar más y primero a los pobres de México. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dice el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos. Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera y es un acto nacional. Aquí participan habitantes de Aguascalientes, de Baja California, de Baja California Sur, de Campeche, de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, ¡Viva México! Amigas, amigos, a diferencia de Francisco I. Madero, quien para consumar su bello ideal democrático no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su transformación. La estrategia del general puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones. Primero entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. a los campesinos. Luego impulsó su organización y finalmente con esa base social pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares. fundamentalmente a extranjeros. En la estrategia cardenista lo primero fue la atención a las demandas económicas y sociales de campesinos y obreros. El presidente sabía que la única manera de contar con el pueblo era actuar decididamente en favor de sus causas. En consecuencia, desde el inicio de su gobierno se puso en marcha el reparto agrario. Los campesinos se movilizaron en todo el país solicitando que se les dotara de tierras mediante la expropiación de latifundios o por la vía de la titulación de terrenos nacionales. En poco tiempo la entrega de las tierras a los campesinos transformó la estructura agraria existente. La trascendencia revolucionaria del reparto agrario cardenista puede medirse con un relevante dato. En los primeros tres años de su gobierno se entregaron 9.764.000 hectáreas a 565.216 campesinos, lo que superó con mucho la cantidad de tierras repartidas desde la Revolución. Al finalizar el sexenio se habían constituido 10.651 ejidos, con un total de 18 millones 52 mil hectáreas en beneficio de más de un millón de familias indígenas, de peones y de jornaleros del medio rural. Es indudable que los campesinos vieron en Cárdenas a un fiel representante de la causa revolucionaria. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y por mejores condiciones laborales. Su acción en este terreno consistió en hacer realidad la letra del artículo 123 de la Constitución. Desde el inicio de su gobierno, el movimiento obrero comenzó a desplegar una intensa actividad orientada a conquistar sus reivindicaciones. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio, campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses, la primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable. El acercamiento y la solidaridad del presidente con los grupos sociales más desprotegidos produjo el apoyo, la adhesión de las mayorías a la política gubernamental. La organización política de obreros y campesinos como segundo eslabón de la estrategia cardenista se desarrolló también con intensidad y entusiasmo. Primero, se integraron la mayor parte de los sindicatos nacionales. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, se constituyó el 24 de febrero de 1936, aunque la declaración de principios de la organización establecía, cito textualmente, que el proletariado de México luchará fundamentalmente por la total abolición del régimen capitalista. Sus dirigentes aceptaron la propuesta del presidente y coincidieron en la necesidad de alcanzar primero la liberación política y económica del país. Bajo estos principios, el movimiento obrero apoyó decididamente al gobierno en su lucha por la soberanía nacional. Por su parte, desde el 9 de julio de 1935, el presidente Cárdenas recomendó iniciar la organización de los campesinos de México. Con ese propósito se crearon las ligas de comunidades agrarias en todos los estados del país y la integración de ellos con los sindicatos de asalariados rurales dio como resultado la constitución de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. La organización y movilización política de las masas permitió avanzar en el propósito de hacer valer la independencia económica de nuestro país y así fue que con la expropiación de las empresas petroleros se empezaron a devolver bienes nacionales y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros. Esta estrategia no habría podido tener éxito sin las cualidades excepcionales de un hombre noble y justo como el general Lázaro Cárdenas del Río. La política que se oiga bien, que se internalice, que se oiga lejos. La política no sólo es racionalidad, también como otras actividades de la vida La política necesita de mística y de convicciones. Los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas. En los procesos políticos intervienen también factores como la suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo. El general Cárdenas, a diferencia de políticos arribistas o de la élite, profesaba un sincero y profundo amor al pueblo. Así como no hay nadie con la vocación democrática de Madero, tampoco ha existido en México un presidente tan cercano a los humildes como el general Cárdenas, ni tan convencido de la causa de la justicia social. Por ejemplo, ya siendo presidente, ya en el poder, en 1935 escribió en sus apuntes lo siguiente, «Acabar con las miserias que sufren las gentes está por encima de todos los intereses». Y sostenía, viviendo junto a las necesidades y angustias del pueblo, se encontrará con facilidad el camino para remediarlas. Aunque también confesaba con sabias y tristes palabras que había podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces, pienso más, se lamentaba en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Para los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política, lo principal es el amor al pueblo. Además de ser un auténtico humanista y de poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos política, entre otras cosas, es manejo de tiempos, asunto que suele resultar esencial y definitorio. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera anotó en sus apuntes que sobre la carretera en las cercanías de Cuernavaca caminó y platicó durante más de una hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica. Cito al general Cárdenas, dice, hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas. Pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista y que esto los detendría de agredir a México en el caso de decretar la expropiación. Entre otras razones y aprovechando esa circunstancia, el 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo la expropiación petrolera. Ese día, a las ocho de la noche, el general Cárdenas comunica a su gabinete sobre esta decisión histórica y dos horas después da a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que, según lo escribe el mismo general, el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante. El decreto expropiatorio establece en cuatro artículos que pasan a formar parte del patrimonio nacional, la maquinaria, las instalaciones y otros muebles e inmuebles de las compañías petroleras extranjeras a las cuales se les pagaría la indemnización de conformidad con el artículo 27 de la Constitución y de la ley en la materia. La expropiación petrolera fue apoyada por la mayoría del pueblo en las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de gente humilde, hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de la clase media-baja. Fue el pueblo raso el que apoyó y cooperó con el gobierno para el pago de las indemnizaciones a las compañías petroleras extranjeras. ¿Cómo olvidar que tantas mujeres pobres donaron para este efecto chivos y guajolotes y se deshicieron hasta de las humildes alhajas que poseían por esos días desde la ciudad de Oakland, California, el trabajador migrante Cástulo Prado compuso la letra y la música del corrido del petróleo y se lo envió al presidente con la instrucción de que el gobierno destinara las posibles regalías de la obra al pago de las indemnizaciones? Una de sus estrofas reza así. Lázaro Cárdenas dice sereno y despreocupado, al transcurso de 10 años todo quedará pagado. Tengo un pueblo mexicano que no me queda ni duda desde el más niño al más viejo todos me ofrecen su ayuda en la mujer mexicana y patriotismo y orgullo se deshace de sus joyas para ofrecerlas al cuño. Además de este masivo y contundente respaldo popular el gobierno de Cárdenas contaba con otra circunstancia favorable. favorable. En ese tiempo gobernaba Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, un gran estadista, uno de los mejores presidentes que ha tenido ese país en toda su historia. Recordemos que cuando llegó Roosevelt a la Casa Blanca el 4 de marzo de 1933, Estados Unidos padecía una de las peores crisis de su historia y que como presidente Roosevelt supo enfrentar esa crisis con éxito y muy pronto le devolvió la esperanza a su pueblo lo cual lo convirtió en uno de los más grandes políticos del siglo XX. en cuanto a su política exterior recordemos que en un discurso memorable que es el antecedente de los principios de la ONU el 6 de enero de 1941 expuso al mundo cuatro libertades fundamentales, el derecho a la libertad de palabra el derecho a la libertad de culto el derecho a vivir libres de miseria y el derecho a vivir libre de temor la presidencia de Roosevelt aplicó la política de buena vecindad con los países del continente americano en ese entonces se definieron los principios de cooperación económica y política se reconoció la soberanía de Cuba y de Panamá y se ordenó la retirada militar estadounidense de Nicaragua y de Haití no es casual que el gran poeta Pablo Neruda lo llamara un titán de las luchas de las libertades un presidente gigantesco la autenticidad de su política de buena vecindad tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país durante los tres periodos presidenciales de Roosevelt las relaciones entre México y Estados Unidos fueron excepcionalmente buenas en los días posteriores a la expropiación petrolera en una carta el general Cárdenas le reconoce mi gobierno escribió el general considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a firmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América el excelentísimo señor presidente Roosevelt Cástulo Prado el poeta que ya citamos poeta popular también dejó testimonio de la rectitud la altura y el respeto con que se comportó el presidente del país vecino los versos de Cástulo decían los millonarios pedían que fuera la intervención a los Estados Unidos fueron a poner su queja no suena no suena a los Estados Unidos fueron a poner su queja para que de allí vinieran a proteger sus empresas Roosevelt les dice señores yo aquí nada puedo hacer el gobierno mexicano ha cumplido su deber en los buenos resultados de esta política tuvo mucho que ver el embajador de Estados Unidos en México Joseph Daniel quien actuó con sabiduría y habilidad en los años más difíciles de las relaciones entre los dos países su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar su visión pues consideran señalaba Daniel que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios pero las empresas no fueron tan conscientes ni respetuosas como los políticos estadounidenses la nacionalización tuvo que abrirse paso enfrentando el boicot las presiones y los actos de sabotaje promovidos y financiados por las compañías petroleras extranjeras en nuestro país la expropiación petrolera causó entre una minoría un profundo malestar sobre todo entre los ricos de la época en sectores de clase media y en la mayoría de los medios de comunicación es interesante y esta es una lección destacar que históricamente la derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales a favor del pueblo y del dominio de la nación recordemos que el derrocamiento del presidente Madero nuestro apóstol de la democracia contó con la intervención del embajador de Estados Unidos pero fue ese derrocamiento llevado a cabo por grupos internos de la derecha que previamente habían promovido una campaña de odio y desprestigio consistente en ridiculizar al mandatario al presidente Madero en los periódicos hasta el punto de tratarlo como loco y espiritista lo mismo sucedió cuando la expropiación que aunque no afectaba de manera directa intereses privados nacionales sirvió para aglutinar todo el descontento de los grupos conservadores contrarios a la política agraria laboral y educativa del general Cárdenas en este ambiente se funda el 17 de septiembre de 1939 el partido Acción Nacional que nace criticando la expropiación petrolera digo esto aquí en el Zócalo porque no estoy mintiendo estoy hablando con la verdad en mil novecientos cuarenta toda esa reacción se manifestó con mucha fuerza en la elección presidencial era tal la oposición de derecha que el general Cárdenas tuvo que actuar con cautela y posiblemente eso influyó para que apoyara la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no la del general Francisco J. Mújica con quien tenía más afinidad ideológica y el cual representaba una mayor certeza de continuidad y profundizar la política social y nacionalista siempre se ha hablado de que el general no optó por Mújica ante el riesgo de una intervención extranjera sin embargo como hemos visto en ese entonces gobernaba Roosevelt que había demostrado su respeto a la soberanía nacional y que estaba por estallar la segunda guerra mundial situación que contribuía a disipar la amenaza de una intervención estadounidense desde mi punto de vista lo que más influyó a la hora de la decisión fue la circunstancia política interna es decir la beligerancia de los grupos de derecha recuérdese que aún optando por la candidatura de Manuel Ávila Camacho que sostenía posturas moderadas de todas maneras la elección presidencial fue complicada y violenta el candidato opositor Juan André Walmazán contaba con el apoyo de importantes grupos de derecha y de un sector del ejército incluso el PAN que no presentó candidato a la presidencia lo apoyó abiertamente al final de la jornada se reportaron 30 muertos y 127 heridos sin embargo poco después Almazán claudicó y sus partidarios empresarios y políticos de derecha se entendieron se entendieron y pactaron por concesiones y prebendas con el nuevo gobierno de Ávila Camacho a partir de entonces empezó a abandonarse el auténtico ideal revolucionario y las acciones y las acciones en beneficio del pueblo aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil y mantuvo la paz social si con Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros luego del gobierno del presidente Cárdenas se instauró la paz de las componendas y de la corrupción en esta breve historia hay enseñanzas mayores la principal es que sólo con el pueblo sólo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios por eso hoy de nuevo manifestamos exclamamos a los cuatro vientos nada de zigzaguear sigamos anclados en nuestros principios reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno no a las medias tintas no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías por eso en nuestro mandato se combate la corrupción existe un gobierno austero sin lujos y todo lo ahorrado se destina a financiar los programas de bienestar como la pensión a los adultos mayores el apoyo a las personas con discapacidad a madres solteras a campesinos y pescadores becas a estudiantes de familias pobres internet para todos programas de mejoramiento y construcción de vivienda créditos a la palabra fertilizantes y precios de garantía para los pequeños productores del país el banco del bienestar el impulso a la educación y a la salud pública universal y gratuita este año más de 25 millones de personas recibirán apoyos directos que suman 600 mil millones de pesos en otras palabras de 35 millones de hogares que hay en el país ya en el 71% llega al menos uno de los programas para el bienestar con esta política de atención a los más necesitados vulnerables y en especial a los jóvenes también hemos podido reducir los delitos del fuero federal en 33% el homicidio en 10% el robo de vehículo en 38% el robo en general 20% el huachicol en 92% el feminicidio en 28% y el secuestro en 76% asimismo los ahorros por no permitir la corrupción ni los derroches presupuestales nos han permitido evitar más deuda no hemos solicitado deuda adicional desde que estamos en el gobierno y al mismo tiempo sin aumentar en términos reales la deuda pública no han aumentado no se han incrementado los impuestos no ha aumentado el precio de las gasolinas ni del diésel el gas y la luz inclusive ha habido una disminución en el precio de estos energéticos también se ha incrementado como no sucedía en muchos años la inversión pública este año se van a ejercer más de un billón de pesos en obras es decir vamos a seguir construyendo carreteras fuentes trenes aeropuertos hospitales universidades mercados unidades deportivas malecones parques naturales recreativos y ecológicos y estamos llevando a cabo algo muy importante una amplia labor de recuperación y de restauración de sitios históricos y arqueológicos de nuestras antiguas y espléndidas culturas y civilizaciones la hacienda pública es fuerte la economía nacional está creciendo en auge el año pasado la economía en México creció incluso más que la economía en China y en Estados Unidos hay un número sin precedente de 21 millones 747 mil trabajadores inscritos en el seguro social nunca se ve llegar a esta cifra de 21 millones 747 mil trabajadores en la economía formal también no se había logrado nunca un salario promedio de 525 pesos diarios para estos trabajadores de la economía formal la tasa de desempleo del pasado mes de enero fue de 2.9% la más baja desde 2005 estamos haciendo obras aquí mismo se está rehabilitando la línea que se fracturó del metro se están desde luego construyendo los trenes Toluca Ciudad de México el Tren Maya el Trasísmico y muchas obras muchas ¿qué está pasando? de que logramos después de muchos años que en Estados Unidos ofrecieran visas temporales de trabajo ya Canadá lo hacía y Estados Unidos no aceptaba ahora con el cambio el presidente Biden se logró pero se están llevando a obreros calificados a fierreros se están llevando a soldadores que nos hacen falta aquí para las obras ya vamos a hacer una pequeña modificación porque primero es México y luego el extranjero pero esto demuestra cómo está la demanda de empleos en el país en el tiempo que llevamos en el gobierno el salario mínimo ha aumentado en 90% en términos reales y en la frontera más del doble se acuerda lo que decían los tecnócratas mentirosos de que si aumentaba el salario iba a haber inflación puro cuento eso no es cierto claro que tenemos que ir mejorando el salario de manera responsable para fortalecer como lo estamos haciendo el mercado interno y así lograr el bienestar para nuestro pueblo la bolsa de valores las utilidades de las empresas y los bancos registran buenas ganancias las reservas del banco de méxico se han incrementado en 15% 200 mil millones de dólares de reservas del banco de méxico la inversión extranjera ha escalado a cifras antes no vistas lo mismo ha ocurrido con las remesas de nuestros paisanos migrantes muchas gracias paisanas paisanos el año pasado esas remesas casi llegan a 60 mil millones de dólares este año vamos a superar los 60 mil millones de dólares esto esto es muy importante porque ese dinero llega abajo hasta las comunidades más apartadas a 10 millones de familias que se benefician y que también con ese dinero se reactiva la economía regional el comercio y otras y otras actividades económicas también es importante subrayarlo el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar esto no sucedía desde hace más de 50 años también hemos orientado nuestros recursos y esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética en esto último como aquí informó la secretaria de energía y el director de Pemec podemos asegurar que se está garantizando la soberanía petrolera el año próximo no vamos a comprar gasolina ni diésel ni otros petrolíferos en el extranjero vamos a procesar toda nuestra materia prima se fortaleció la comisión federal de electricidad empresa pública encargada de administrar la industria eléctrica y recientemente se nacionalizó el litio mineral estratégico utilizado en la construcción de baterías para autos eléctricos y sistema de almacenamiento para las energías limpias me llena de orgullo poder recordar bueno hago un paréntesis para decir que ofrezco disculpas porque estoy tardando pero ya estoy por terminar me llena de orgullo poder recordar hoy 18 de marzo que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno pudimos quitar del tratado de libre comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo y poner en su lugar un pequeño párrafo que se los voy a leer dice Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional amigas y amigos estoy convencido de que seguiremos contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación de nuestro país también estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación está asegurada la continuidad con cambio no hay nada que temer eso sí tenemos que mantenernos unidos mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos acertadamente la revolución de las conciencias para continuar avanzando en el cambio de mentalidad para seguir politizando a nuestro pueblo y de esa manera con un pueblo cada vez más consciente y en eso hemos avanzado mucho México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo con esa conciencia vamos a seguir con esa conciencia colectiva vamos a seguir contrarrestando la guerra sucia las campañas de calumnias y los intentos de manipulación que seguirán llevando a cabo porque no les queda de otra nuestros adversarios y sus medios de información vendidos alquilados o en manos de los miembros del bloque conservador y corrupto pero al mismo tiempo debemos tener fe en la sabiduría y en la lealtad del pueblo el pueblo no traiciona recordemos que el triunfo de la reacción como decía Juárez es moralmente imposible estamos constatando que la idea y la práctica de exaltar el humanismo mexicano es eléctrica y está llegando a la conciencia de millones de personas en eso baso mi optimismo y aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla sostengo que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia amigas amigos no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio en plan propagandístico diríamos aquí en lenguaje coloquial con grilla y con fines electoreros politiqueros sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte ellos iban a proponer al congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada primero quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos ahora no hay simulación de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie pero lo más importante es que desde aquí desde este Zócalo corazón político y cultural de México le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello pero jamás jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria cooperación sí sometimiento no intervencionismo no oligarquía corrupción no clasismo no racismo no libertad sí democracia sí honestidad sí justicia social sí igualdad sí soberanía sí viva la expropiación petrolera viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional viva el general Lázaro Cárdenas del Río viva México viva México viva México lytes 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 l reconcile l try l ¡Gracias! ¡Gracias! Concluye este evento invitando a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador!